Gracias por continuar con nosotros, vamos a seguir con más información y es que Bolívar esta noche tiene una sesión de honor en honor. Por supuesto a los 92 años que ha cumplido la institución Paseña y para ello han llegado algunos jugadores y el caso de Horacio Chorazo, el ex goleador celeste. Obregón que intentaba, el disparo que vería, así la sacan, cuidado con Lindbergh, si cantaba el gol de Bolívar. Gol, ¿quién ha hecho? Gol, de Bolívar, que por ahora con este resultado finalista de la Copa Nissan Sudamericana, histórico momento de disputa el boliviano. 5 segundos, le va a pegar Sánchez, la mete Reyes, tiempo cumplido, señoras y señores, histórico. Por primera vez un equipo boliviano, llega a la final de un torneo continental, Bolívar, Bolívar, el finalista de la Copa Nissan Sudamericana va a jugar la final contra Boca. Sí, sí, esa copa fue muy importante, la verdad es que marcó un poco a todos los que estuvimos en ese plantel, nos marcó, así que, es decir, la gente siempre se acuerda de esa copa, así que muy feliz, ¿no? De esa manera y recordando los goles de Bolívar en 2004 en la Copa Sudamericana, el argentino Horacio Chorazo llegó a la sede de gobierno para la sesión de honor en conmemoración de los 92 años del Club Bolívar, donde el mismo exjugador celeste será reconocido por las alegrías a la hinchada paseña. Y para mí es una emoción, ¿no? Que a pesar de que ha pasado tantos años, se acuerden de uno, un equipo tan grande como Bolívar, se acuerden de uno y que lo traigan para darle un reconocimiento, para mí no tiene precio y es algo que me emociona mucho. El gol marcado en la final de ida frente a Boca Junior dejó sentimientos importantes en el atacante, que no olvida su pasado con la camiseta celeste. ¿Por qué? Bolívar, para mí, con el paso de los años, se ha transformado en algo muy lindo, pero más que nada porque, bueno, a raíz de que quizás esa copa la gente me ha tomado mucho cariño y siempre me lo hace sentir y eso a uno lo pone bien y le da mucha alegría, ¿no? Que la gente se acuerde de uno, así que para mí Bolívar es muy importante. Tal como si fuera ayer, el exacadémico recordó la alineación de aquel plantel de Bolívar. Bueno, en ese plantel atajaba la copa, atajaba Machado, después jugaba Gatti Ribeiro, que se lesionó, digamos, cruzado y lo hizo Pachi. Y después, bueno, jugaba tres centrales de categoría como Sandy, Ferreira y el recordado Oscar Carmelo Sánchez. Y después Percy Colque, después en el medio jugaba Tufinio, jugaba Nacho García, por izquierda Galindo, jugaba Lindbergh Gutiérrez o Pedro Guibergui y Sucha y yo. Pachi por adentro para perseguir al Gulli y Sánchez queda abierto por la derecha casi como un lateral extremo. Atención, viene Chiorazo habilitado y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolívar! Lo hizo Chiorazo a los 30 minutos del segundo tiempo, salió Malboca. Un pelotazo, Chiorazo ya adentro, Bolívar 1.